Soy eurodiputado Soy eurodiputado Soy eurodiputado Bueno chicos, antes de grabar esto he ido un rato al baño para no tener la cara congestionada Aunque solo sea brevemente, quiero saludaros hoy porque lo he prometido y lo voy a cumplir He estado trabajando un rato como traductor Yo soy traductor de inglés, francés y alemán al español Y también he estado viendo un hangout de Santiago Siri, Pia Mancini y otros especialistas en democracia en red de América Latina y España Os escribo el link, es muy interesante Voy a revisar los estatutos del Partido de la Red Argentina y del Partido de Internet Y con esto voy a hacer una remezcla para el pedo Partido europeo por la democracia online También he estado viendo la vida de Elon Musk que es bastante impresionante Quiero hacer la gira por toda España en mayo de 2014 con un Tesla X para mi campaña electoral por el pedo Tesla X es un modelo para 7 asientos de coche eléctrico Muy bonito La vida de Elon y otros personajes históricos me lleva a una conclusión Los grandes cambios de la historia no los han hecho las masas sino unos pocos individuos Es extraño Bueno, nos puede gustar o no gustar Pero así es la historia Os animo a estudiarla La historia ofrece una profunda enseñanza para el futuro Y no olvidéis el programa del pedo Internet obligatoria y gratuita Un referendo mensual por internet Un coche eléctrico en cada autoescuela de la Unión Europea Un 20% de las compras del Estado para productos y servicios de comercio justo La representación se terminó Pasemos a votar